En estos momentos nos encontramos en la sala de fumadores de la zona espera y este creemos que es nuestro bus donde podemos ver el número 20, Ecuador 20 dice Televisión, Valle, México equipajes, que tenemos ese va a ser en el bus que nos estamos embarcando como podemos ver en la sala de espera de la zona fumadora es totalmente frente al lugar donde los buses se parquean para la salida Ecuador Mira, te has cerrado un choque, si yo tú No, no, no Si nos vamos abajo del precipicio No me dio confianza, bro, es grande Es otro chofer, no me dio confianza ¿Ven esos rayados? Uy, yo he y ven esto aquí delante a la cara de mí pero además parece que este más escribado por suerte está salvado de la muerte, ¿sabes? Yo no quiero pasar eso no sé si iré, estoy confiado pero aquí en la mi casa y lo que pasa es que ya te quiero salir de aquí Robert, ¿qué opinas? Yo opino que debes tomarte una botella de whisky con tres tabacos y un bate y ahí ya te pueden subir sin problemas Esto es lo único que me puede decir está bien, bro ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¿No sé, no sé, no sé res? Gracias.